El WhatsApp de Mila Ximénez que avisa de un giro inesperado en su lucha contra el cáncer. La colaboradora de Sálvame recibe su tercera semana de tratamiento y se siente agradecida por todo el apoyo y cariño. Mila Ximénez, los colaboradores de Sálvame están muy pendientes del estado de salud de Mila Ximénez. El pasado 10 de junio la sevillana comunicó a sus compañeros, algunos ya lo sabían, otros se enteraron en el momento que padecía cáncer de pulmón con ramificaciones, aunque estaba controlado. Para eso se iba a someterse a un tratamiento de 6 meses que compagina quimioterapia con radioterapia. La periodista ya ha recibido su tercera sesión. Pronto hará un descanso para irse de vacaciones con su familia y desconectar. Ella misma asegura que se encuentra cansada pero está bien. Durante estas semanas ha contado con el apoyo de todos sus familiares, no la dejan ni un momento sola y sus compañeros de Sálvame tampoco. La semana pasada estuvo comiendo en un asador con Chelo García Cortés y esta semana lo hacía en una terraza de Madrid con Belén Esteban y Raúl Prieto. Se siente muy feliz y agradecida por todo el cariño recibido. Así lo hace saber en sus redes sociales, donde se ha vuelto más activa. Mila Ximénez tiene pensado regresar a Sálvame el próximo mes de septiembre. Sin embargo, los médicos lo ven algo precipitado y por el momento es algo que no se puede hablar. Es pronto para pronunciarse. Los especialistas que la tratan lo ven poco probable. La sevillana es una auténtica guerrera en todos los aspectos de su vida y en este también. Ya dejo bien claro que un bicho no le va a ganar la batalla, no le va a dar ese gusto. No sabe que se enfrenta a la mismísima Mila Ximénez. Se ha metido en un mal camino. Los colaboradores están en contacto con todos sus compañeros a los que envía whatsapps para saber cómo va todo. Ellos también. Mila Ximénez sigue pensando que quiere volver al programa y estar con ellos. Igual que cuando permaneció confinada en su casa con un herpes zoster. Desde luego, no ha sido el mejor año para nadie, pero mucho menos para Mila Ximénez. Aunque sabemos que saldrá de esta seguro. Lo deseamos. Es un rostro clave de Sálvame y de cualquier programa de crónica social. Sin su carácter, el espacio pierde fuerza. Además, sabemos que debajo de esa fachada de pocos amigos es una gran persona. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar aquí.